Buen día, a mí me ha tocado exponer la parte de la normativa y la regulación vigente orientada a todo lo que es la firma y la certificación digital. En la actualidad, si se han dado cuenta, las telecomunicaciones y sobre todo el internet se han vuelto vitales para nuestra manera de vivir, para la forma que tenemos de comunicarnos y esto ha impulsado de gran manera el desarrollo económico, político, social en general de todo el país y a nivel mundial. En ese sentido, nosotros como país, como sector público, tenemos que evolucionar de la misma forma y a la misma velocidad. La ley 164 prevé que se garantice que las telecomunicaciones y TIC interactúen en la sociedad y faciliten las transacciones y la transición hacia el entorno digital de todos nosotros. Además, es innegable que cada día el sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de información esté evolucionando. Nos estamos quedando un paso atrás y más bien deberíamos estar yendo hacia adelante. El tema de la firma digital ya lo venimos manejando desde finales del 2014, principios del 2015 y todavía nos está costando. Y lo que queremos mostrarles es que tenemos la regulación, tenemos la normativa, tenemos la legislación que nos puede permitir impulsarlo sin la desconfianza que estamos teniendo al entorno de nuestras instituciones. Como les decía, necesitamos tener legislación dinámica debido a que están teniendo una serie de servicios, una serie de aplicaciones que si bien nos ayudan en nuestro día a día, podrían vulnerar o generar algunos vacíos en nuestro desarrollo cotidiano. Por ejemplo, estamos hablando de los servicios OTT, que son sustitutos a los servicios tradicionales de telecomunicaciones. Si hablamos de servicios de voz y SMS que antes manejábamos, ahora ya no tenemos el teléfono ni los SMS. Entonces, estamos trabajando a través de Skype, Whatsapp, Viber, etc. Y estamos pasando a un segundo plano las redes tradicionales y trabajando todo a través de Internet. Si hablamos del teléfono, si hablamos del teléfono, podemos ver que hay las redes sociales, el Facebook, el EDI, que nos acerca a las personas en una cierta medida y ya pasamos a ser personas digitales, como decía nuestro amigo, la persona que me ha precedido. Y tenemos que tener mucho cuidado por ver y ver quién está detrás, al otro lado. Y a la fecha no hay un mecanismo real que nos permita verificar quién está al otro lado. La firma digital pasa a ser un instrumento importante en lo que va a ser el tema de la ciudadanía digital. El certificado digital tiene un equivalente a lo que es, o viene a ser un equivalente a lo que en la historia es nuestra célula de identidad. La nuestra célula de identidad, en el banco, yo es el que me llamo Ramiro Vazquez. Mi certificado digital, el que lo adquiero de la ATSI, como persona natural, dice, en el mundo digital, dice que yo soy Ramiro Vazquez. Y él es ese que me permite y me garantiza la seriedad de las transacciones, de las comunicaciones. Y en general, de todo, de toda la interoperabilidad y mi convivencia en el entorno digital. La siguiente, por favor. Voy a correr un poquito porque ya me han dicho, tienes que correr porque en la viva anterior se ha pasado un poquito. Entonces, voy a intentar decirlo un poco más breve. Porque hay mucho que hablar, podría hablar mucho peor. No, entonces, ¿qué está pasando? Nos pasaremos la siguiente diapositiva, por favor. No, debemos de tener conciencia en que el hecho de que el comercio electrónico, a través del Internet, sea masificado. No, tenemos transacciones y compras y consumo y reservas, todo a través del Internet. Y todo en este momento lo venimos realizando por fe, creyendo o teniendo la certeza de que al otro lado no nos van a engañar, no va a haber algún repudio, es el término exacto, y las otras personas al otro lado no van a realizar la transacción como nosotros estamos esperando. Sin embargo, nosotros tenemos que, apelando al uso de la firma, garantizar estos servicios, ¿no? Además, algo bueno que estamos haciendo en el país y que viene como una verdad, el tema de los servicios médicos, historiales y reportes en línea que nos van a permitir el interactuar y el beneficio de mayor cantidad de personas. Además, vamos a garantizar la legalidad de la documentación generada, puede ser de cualquier tipo de documentación. La pregunta era muy interesante de la compañera del Ministerio de, perdón, del Tejía, de la Migración de la Cancillería, hablando del tema del ALARIS seguramente, que el tipo de certificado nos puede servir para identificar las documentaciones aquí. Entonces, la firma de por sí ya es segura. Siguiente, por favor. Bueno, es un hecho que al momento la red de internet no genera confianza, eso es lo que todos venimos diciendo, ¿no? Y sin confianza las actividades que realizamos se vuelven críticas de por sí y peligrosas, ¿no? En este sentido es clave implementar seguridad y confiabilidad sobre la plataforma, sobre la red de internet, ¿no? La certificación de firma digital nos permite garantizar y brindar esa confianza, ¿no? Todo esto viene respaldado a través de la normativa. La siguiente, por favor. A través de la normativa. La ley 164 del 2011 ya prevé, ¿no? En su capítulo cuarto, en su capítulo tercero, la validez jurídica, ¿no? De la firma digital. Y prevé también las exclusiones. Y la única real es el derecho familiar. Después, todo tipo de transacción digital realizada con apoyo de la firma digital tiene validez legal y probatoria, ¿no? Además, indica que las atribuciones de la ATT, de la Autoridad de Regulación, de Telecomunicaciones y Transportes, como la CABEZ, que es la entidad certificadora raíz. Además, establece que la ATT es la entidad certificadora pública, ¿no? Y en este momento, la ATT es la única entidad certificadora que permite, o de la cual pueden ustedes recibir sus certificados. Además, tenemos el prevé que la ATT puede generar reglamentos y normativas del sector. ¿Qué más? ¿Qué más? El Decreto Supremo 1793, que es el Reglamento para el Desarrollo de las Tecnologías de Información, establece en su capítulo cuarto, igual, certificado y firma digital, ¿no? Tiene un capítulo exclusivo, lo que es certificado y firma digital. Habla también de la infraestructura, de los tipos, de los certificados, de los beneficios y de las obligaciones que tiene el usuario y de las entidades certificadoras. ¿Puedes pasar, por favor, a lo siguiente? Este decreto, el 1793, nos da ya la jerarquía, donde pone en el primer nivel a la entidad certificadora raíz, que en este momento es la ATT, y pone en el segundo nivel a las entidades certificadoras públicas, y en el futuro, en el momento en que haya, las certificadoras privadas. En este momento, como les decía, la ACSI, que es la entidad certificadora pública, que puede dar servicio tanto al sector público como al sector privado, ¿no? Tiene una exclusividad. Sin embargo, las privadas solamente tienen, como lo dice, la posibilidad de dar servicio al sector privado, ¿no? Y al tercer nivel, las agencias de registro, ¿no? Que son como los brazos de estas entidades certificadoras, que es donde las personas van y se registran, ¿no? Piden, piden o compran y adquieren sus certificados de certificados digitales para poder realizar la firma, ¿no? Y al último estamos nosotros, los que usamos la firma, ¿no? Los que usamos la firma, ¿no? Los que usamos la firma, en el cuarto nivel. La siguiente. Siguiendo, tenemos las resoluciones a las regulatorias administrativas que, por norma, las genera la ATT, Superidad de Entidad Certificadora Raíz. La RAR 31 nos muestra o nos presenta la política de certificación, ¿no? La política de certificación confiere las diferentes generalidades, ¿no? De la ATT para emisión de certificados digitales de las entidades certificadoras autorizadas. O sea, la ATT desmarca la cancha, qué políticas tienen que cumplir. Y la declaración de prácticas de certificación, ¿no? Donde la entidad certificadora autorizada, bueno, perdón, la entidad certificadora a raíz les establece cómo debe ser la certificación. En el cuadro que viene, y lo vamos a ver más detalladamente, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Y a esto, no? No, sí que se la sostiene. Ah, bueno. No, sí, pasé. Ahí está, ¿no? Resumen de los requisitos que... Los componentes normativos para las entidades certificadoras. Si se fijan, tenemos las políticas arriba de certificación, que son el conjunto de declaraciones que tiene que tener una entidad certificadora que les va a dar el servicio, que garantiza el desenvolvimiento del rubro, los manuales de procedimientos que son bien importantes. O sea, ¿cómo van a realizar? ¿Cómo garantizan la cadena de confianza? No es tan simple como entrar a tu computadora y emitir un certificado, que es como lo hacen ahora sus compañeros de sistemas, sino que esto depende de una ceremonia que tiene ciertos pasos, hay personas que tienen las claves de autorización, hay una persona que tiene el derecho al acceso al recinto, otra que puede habilitar el equipo, otra que maneja y tiene el paso exclusivo para manejar la computadora, otra que... o varias que pueden abrir el toque que es el que genera el proceso de generación de certificados, ¿no? Luego, tenemos las políticas de seguridad, ¿no? Políticas anti-desastres, políticas de recuperación de información, hasta cómo almacenar los certificados en el repositorio que tienen, los CRE, las listas de certificados revocados, ¿no? Y luego la responsabilidad de usuarios y terceros que intervienen en el sistema, ¿no? ¿Quién se hace responsable si alguien usa mi firma de manera indebida, no? Y ahí la pregunta es, ¿por qué podéis usar? Es culpa de la entidad certificadora, improbable, o sea, eso es cero posibilidad, versus que yo haya perdido mi llave con mi password, y ahí sí podrían haber usado, porque no hay otra forma. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la política de certificación de la entidad certificadora REIS y de la entidad certificadora autorizada, ¿no? Ambas tienen obligaciones y responsabilidades como entidades certificadoras impeditadas, por eso dice ella, ¿no? La entidad certificadora REIS tiene uso de los certificados digitales, la autorizada tiene derechos y obligaciones de los signatarios, o sea, ella es la que da ese piso, la otra es la mal por la que regula. La entidad certificadora REIS tiene un repositorio de la CRL, que es la lista de certificados revocados, y es responsable de su publicación, ¿por qué? La entidad certificadora REIS emite, revoca, suspende certificados digitales, pero a las entidades certificadoras autorizadas. Y las entidades certificadoras autorizadas emiten, hacen lo mismo, ¿no? Emiten, revocan, suspenden y renuevan a los usuarios, a los signatarios finales, ¿no? Pueden ser personas naturales o personas públicas, y la normativa también establece que pueden ser funcionarios públicos, ¿no? Personas públicas. También la entidad certificadora REIS debe tener seguridad de registro, procedimental, técnico-operacional de persona, ¿no? Y la administración de la documentación, un repositorio. La entidad certificadora autorizada debe tener las listas, ambas también, ¿no? Seguridad de registro y administración documental. O sea, si no me equivoco, 10 años, tiene que guardar toda su información, ambas, y en este caso, se lo propieto, en forma digital. Así es, por favor. Aquí les mostramos el tipo de duración de los certificados. El certificado de la autoridad REIS, o sea, del APT, tiene una vigencia de 20 años, o sea, es el más grande, ¿no? O sea, al estar en la cabeza. Es una entidad certificadora autorizada, como es la AXI, tienen un certificado de 10 años, ¿no? Al cabo de 10 años se renueva su certificado para que puedan seguir vinculando el certificado, ¿no? Los certificados de personas naturales, hoy, tienen una duración de un año. Los certificados para cargos públicos, dos años. Y los certificados para personas jurídicas, dos años. Todo esto está descrito en la RAR de la CIDA. Además, esta RAR muestra los requisitos de certificación para las entidades certificadoras, ¿no? Que se dividen en tres. O sea, son los requisitos que debe cumplir cualquier empresa que quiera brindar servicios de certificación, ¿no? De venta y comercialización certificada. Y son tres, que son los requisitos legales, los requisitos económicos y los requisitos de sustento. La siguiente, por favor. Como les había dicho, estas serían las empresas que estarían del segundo nivel, que podrían ser, bueno, que son en realidad la AXI, por mandato, por normativa, que es la entidad certificadora pública, la de la izquierda, y cualquier otra privada que desee dar este servicio, ¿no? Estos son los requisitos legales que deben cumplir. Ambas tienen que presentar una nota o memoria solicitando, ¿no? Y presentar una serie de documentos descritos en la normativa correspondiente. La entidad certificadora pública, la de la izquierda, debe presentar el certificativo de por qué quiere dar el servicio. En este caso, la AXI, por ley, ¿no? Hay una ley que establece que la AXI es la entidad certificadora pública. Su norma jurídica de creación o a la disposición que lo nombra o lo acredita. La otra, tiene que presentar documentos que acrediten que son una empresa legalmente constituida. Como empresa, NIT, no sé, etcétera, todo lo que ven allá, ¿no? Luego debe tener una fotocopia legalizada y documento de titular. Para la AXI será el nombramiento o la resolución ministerial o preferencial que corresponda. La otra será el poder que se le va a dar a los representantes, ¿no? Luego el certificado de inscripción al patrón nacional de contribuyentes biométricos, ¿no? La referencia de banco. Eso, y de NIT, es obligatorio la AXI, lo tiene que cumplir. Al otro lado es exactamente lo mismo, ¿no? Pero para una empresa privada. Declaración jurada de la persona representante legal de no estar comprometido dentro de las progresiones de la ley general de la AXI. Que no tenga deudas, etcétera, que no haya hecho. Que no sea un operador ilegal de telecomunicaciones. Lo mismo para el otro, ¿no? Certificado de inscripciones penales jurídicos del representante legal, ¿no? Que acredite que al momento de la presentación de los documentos es una cosa. O sea, tiene la posibilidad de ser considerada como representante. Y, bueno, después el modelo de contrato que viene, que ya la tenemos en el anexo de la RAD 72, un modelo. Este es un contrato de adhesión. El contrato que se firma con las personas que adquieren los certificados, ¿no? Y en los términos y condiciones del servicio. En realidad son, estos dos son los que rayan la cancha de cómo se debería utilizar la firma, primero. Las responsabilidades y las obligaciones y los beneficios que brinda la firma. Además, ¿qué responsabilidades tiene la entidad certificadora que ha emitido el certificado? Y en qué casos... Y delimita, ¿no? ¿Quién y cuándo tiene las responsabilidades de acuerdo a los procedimientos o denuncio que se va a dar la firma? Las siguientes, por favor. Ah, perdón, me olvidaba del último. La entidad certificadora privada tiene un poder, y esto es importante porque sin eso no puede haber un trámite. O sea, un poder que el representante que puede realizar trámites ante la firma. Las siguientes. Los requisitos económicos deben de presentar a ambas los estados financieros y alguna constancia de que son solventes, ¿no? El balance de apertura o balance general correspondiente al último periodo. Primero, el último ejercicio anual, ¿no? Después, el plan de negocios, esto es tan importante, las predicciones. Porque en base a este plan de negocios es que se hace el... Se cobra la tasa de regulación, ¿no? Una boleta de garantía de cumplimiento de contrato por el 7% del resultado, ¿no? Del plan de negocios en el primer año y a partir del segundo año del balance que viene, ¿no? Luego, la entidad certificadora deberá pagar por adelantado al ATT ese 1%, ¿no? Que les comentaba, de sus ingresos. Presentación de su estructura tarifaria al ATT para su aprobación. Para ver si los costos son los reales, ¿no? Alguna empresa podría querer cobrar 1.000 bolivianos por certificado, siendo que el costo real es el que tiene al CIP, ¿no? O hacer al revés, ¿no? Subvencionar para ganar el mercado, cobrar 50 bolivianos, ¿no? Siendo que el costo real es más alto. Y eso, en el entorno del mercado, podría causar un problema, ¿no? O sea, podría hacer que el ATT cierre para poder entrar al mercado el otro, ¿no? Y hacer generar un monopolio. Y las fuentes de financiamiento. Si se dan cuenta, la entidad certificadora pública no lo presenta porque es una empresa pública. Versus la otra que sí. O sea, tienen que demostrar de dónde tienen el ingreso y el recurso para poder ser entidad certificadora. La siguiente, por favor. Requisitos técnicos, ¿no? Descripción de los servicios que van a prestar. Políticas de certificación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado unas 5 láminas atrás? Contenido mínimo y de acuerdo al anexo, ¿no? Este debe ser presentado y aprobado. Al ATT y aprobado, ¿no? Declaración de prácticas de certificación. Esto es lo más importante, ¿no? Cómo van a manejar, cómo va a ser el proceso de certificación. Todos estos son documentos. No hablamos de una hoja. Estamos hablando de llegar un documento por cada uno de estos, ¿no? Infraestructura tecnológica. Una descripción de cómo va a ser su data center. El lugar donde van a realizar la emisión de certificados. ¿Qué más? Planes y procedimientos de aseguramiento de continuidad, ¿no? Todo esto ha sido extraído del web track, que es el estándar que se utiliza para el tema de lo que es la firma digital, ¿no? Que es un subconjunto, un resumen bien orientado a lo que es la firma digital de la ISO 27001 y la ISO 27002, ¿no? Además, un plan es esta actividad. O sea, ¿qué va a pasar si en algún instante ven que no es el negocio rentable? ¿Cómo van a mitigar el perjuicio hacia las personas que han adquirido los certificados? La CIP no puede. La única opción que sería, la única opción que tendría que cerrar la CIP sería, se cierra la CIP por un decreto o algo. Después, y obviamente las funciones se las darían a alguna otra entidad. Después no hay otra forma, o sea, siempre va a dar servicio. Pero una privada, una privada tiene que garantizar, y si no, tiene que darnos un plan de cómo serían esas actividades, de quién pasaría depender los certificados emitidos, en cuánto tiempo se duraría, en cuánto tiempo de validez no tendrían los certificados que ya emitían. Planes simplemente y procedimientos de administración de las operaciones como entidad certificadora, de acuerdo a la ISO 9000, eso es siempre el procedimiento. Luego, un informe de auditoría que deberá considerar nuevamente lo siguiente, ¿no? Nombre de certificación de la firma auditora que ha hecho, que ha verificado eso, ¿no? Fecha de inicio y terminación de la auditoría, y declaración de conformidad de que ha cumplido, ¿no? Lo establecido en la RAL 32. Todo esto debe ser aprobado por la ATT y su congruencia con la normativa vigente, ¿no? O sea, debe estar de acuerdo a la RAL 32, como les había dicho, ¿no? Luego, la ATT emite una manifestación de conformidad a la declaración de prácticas, y genera un informe que establece que la empresa puede pasar a tener funciones de entidad certificadora, operador de certificación digital, en realidad, y luego se firma un contrato entre el representante legal y la... Adicionalmente a lo que es la firma digital, hemos visto por conveniente en el sector que es muy importante contar con esta otra herramienta, que es el servicio de sidiado de tiempo, con el propósito de establecer un instante, una temporalidad, a todos los documentos críticos, ¿no? Que se puedan generar. Un documento crítico, por ejemplo, podría ser la presentación de una propuesta para la adquisición de lo que está haciendo la carita de tokens, ¿no? Por 200.000 bolivianos, 200.000 dólares. Y se cierra a las 11 de la mañana. Yo, si el procedimiento está bien entrado, podría mandarlo digitalmente. Pero en mi reloj dice, en el reloj de mi computadora dice que es las 11 y 10. O perdón, menos 10. Y en el reloj de la AXI dice 11 y 5. Entonces, ¿cuál de los dos relojes tiene la razón? ¿Y cómo lo verificamos? El sidiado de tiempo pretende que todos trabajemos con una sola obra. ¿No? Se realiza la creación del documento, se lo firma, porque esa es una firma, se le estampa el sello, haciendo la consulta a la autoridad competente, más adelante tengo un gráfico, les vamos a mostrar, haciéndole la consulta y la autoridad competente de determinar el tiempo en el país, lo firma y se lo envía. Y ahí nadie podría reclamar, ¿verdad? Nadie podría decir, oye, mi reloj es menos 5, el tuyo es 15, estás descalificado o estás calificado. Hay una tercera autoridad que determina de manera fiaciente a qué horas se ha generado y se ha generado. Y es, en realidad es un complemento ideal para los procesos de firma digital, porque nos permite saber con exactitud a qué horas se ha realizado la firma, en el caso que fuera necesario verificarla después. Esta RAR, la 837, presenta los estándares referidos a lo que es el sellado de tiempo. Define el servicio de sellado de tiempo, además los requisitos y condiciones de actualización para que una entidad certificadora autorizada, una entidad que ya está funcionando en la actualidad, en este momento sería la ATI, porque es la única, pueda brindar este servicio de sellado de tiempo. El formato del certificado de sellado de tiempo, de certificado, perdón, de la autoridad de sellado de tiempo, define también cuál va a ser la fuente, el tercero de confianza que les decía, cuál va a ser la fuente que va a validar ese tiempo. Y lo mismo, el modelo de contrato de adhesión para la prestación del servicio y el contenido mínimo de los términos y condiciones. La siguiente, por favor. Esto es lo que ocurre, ¿no? Cuando se utiliza el firmado con estampado de tiempo, se unen dos procesos que coexisten por separado. El proceso de firmado, que es los datos más mi firma. Que la hago con mi token y con mi password y firmo. Adicionalmente a ese documento, le agrego el estampado de tiempo. O sea, en qué momento se ha generado la firma. ¿Cómo se ve el gráfico? Basta el siguiente, el siguiente está, creo, mejor. ¿No? Yo en mi máquina, aquí a la izquierda, yo en mi máquina, genero mi documento. Lo firmo. Envío mi documento firmado, y solicito a la entidad que me da el servicio de estampado de tiempo, que me verifique el tiempo. Esta entidad habla con la autoridad responsable de emitir el tiempo oficial, la hora en Bolivia. Le hace la consulta, ¿qué hora es? ¿Tres y cuarto? ¿Sí? Y firma tres y cuarto. Y luego me lo devuelve para que yo pueda enviarlo. Ahí garantizo que es un instante que se ha generado mi documento. La autoridad en este momento es Inmetro, ¿no? Inmetro es el responsable de darnos la hora de manera confiable, porque ellos están asociados a nivel internacional con las entidades que garantizan el tiempo oficial. La siguiente, por favor. No. Adicionalmente tenemos una más, que es la RAR 272, que habla específicamente de las entidades de, de las agencias de registro. O sea, ¿quiénes son los que nos pueden captar con esos datos? ¿No? En este momento no hay. Me parece que la aduana trabaja como agencia de registro para la AXI, ¿verdad? Y ese es el problema, ¿no? Si se dan cuenta, tengo a la aduana, y creo que está en La Paz o está a nivel nacional la aduana como agencia de registro. A nivel nacional. Digamos, nueve. ¿No? Y pero solo para servicios aduaneros, ¿no? Ese es el problema. La AXI solamente tiene llegada aquí, en La Paz. Entonces, eso nos genera un vacío. O sea, la gente en interior no tiene dónde registrarse. Tendría que generar su solicitud en Santa Cruz, por decirles, pero igual tendría que ver que los documentos acá. Entonces, por eso no estamos desenvolviendo nosotros. Se pretende que con esta normativa hayan algunas instituciones que puedan ser como los brazos de la AXI, para poder captar más gente. Hay gente en Cochabamba, que están queriendo entrar en empresas. Ya no sabemos tan efectos como decía nuestro amigo de AXI, creo que se dijo, ¿no? Como decía el compañero, la gente normal no va a usar, ¿verdad? Los dos sistemas conviven. La gente menor a 40, seguro que la va a usar. La gente mayor a 40 no la va a usar. Mi mamá no va a cambiar la manera que tiene que cambiar los cheques. El país con su carnet, con su bastón, va, versus nosotros, o mi hijo, digamos, en el futuro del país, pues va a venir desde su computadora, ¿no? Bueno, entonces lo que queremos es que la gente tenga posibilidades desde cualquier lugar remoto del país poder hacer la adquisición de sus certificados. Y esta adquisición tiene unas disposiciones preliminares. El objeto es, define, crear, esa es la estructura de las necesidades de registro, ¿no? Después determina su dependencia y qué servicios puede brindar, ¿no? Los procesos y qué equipos. El hecho de que sea una empresa diferente a la entidad certificadora autorizada no quita ninguna responsabilidad de la entidad certificadora porque esta es la responsable de la emisión del certificado. La otra solamente es la responsable de la recolección de los datos, ¿no? Igual un modelo de contrato y políticas de sistema de accesos y comunicaciones, ¿no? Y las políticas de control. Esto es bien importante. Las políticas de control son bien importantes porque en algún instante se podría falciar alguna documentación hacia la entidad certificadora, o sea, la que emite el certificado y podrían generarse problemas, ¿no? El tema de seguridad de aquí es también muy importante y ya viene determinado en esta rata. La siguiente, por favor. Lo que nos hace cerrar es el estándar técnico para el funcionamiento de las leyes de registro, ¿no? El inventario de los dispositivos, qué toques está administrando, el registro de pago, ¿no? La emisión y entrega de certificados. Ellos autentifican la identidad de la persona que está solicitando el certificado. La verificación de impedimentos, o sea, si no puede, si por algún motivo no pudiera o no se le debiera dar algún certificado previo a que llegue la entidad certificadora. La recolección de evidencia presencial. O sea, ¿qué te piden, no? Al momento de... Y la cifra lo va a ser más... Lo va a explicar más enteralmente, al momento de pedir el certificado, te piden tu carnet, te piden tu boleta de donde vives, o sea, agua, luz, etcétera, y parte de tu opinión es más. ¿No? Y ellos tienen que verificar que exista, ¿no? Recopilación de información de contacto y para revocación, envío de la solicitud de la emisión de los certificados. Ellos envían la solicitud a... En este caso sería la ANSI o a la entidad certificadora correspondiente cuando haya. Y luego le informa, ¿no? Que tiene que generar el certificado. La siguiente, por favor. Este sería el proceso. Va el usuario, o sea, yo voy y me coge, me voy a la agencia de registro y le digo, quiero comprarme un certificado. Esta agencia de registro verifica que sea yo, que tengo mi carnet, que tengo... que cumplo con todos los requisitos establecidos en la normativa. Y una vez que ha verificado, le dice a la entidad certificadora que genere el certificado. Esta entidad certificadora, en base a sus procesos, ahí a la derecha, sus procesos, los que hemos hablado, las políticas de certificación, etcétera, ellos generan el certificado y lo envíen. Lo pueden enviar de manera directa al usuario, podrían mandar a mi correo, o lo pueden enviar a través de la agencia de registro y la agencia de registro les entrega a los usuarios. Indistintos, ¿no? La siguiente, por favor. Nosotros creemos que ya hemos cumplido con varias etapas. El 2011 a 2015 hemos hecho una etapa de fundación donde se ha promulgado la ley que incluye la validez de la firma, ha salido el decreto que habla específicamente y se han emitido todas las errores que les hemos hablado, de estándares técnicos y lineamientos que permiten garantizar que los procesos y procedimientos de firma están adecuados y son correctos. Se han generado documentos públicos de la Secretaría de Certificadores Reyes, se ha hecho una ceremonia en 2015 en el Banco Central donde se ha emitido el certificado y se ha confirmado el certificado de la Secretaría de Certificadores Reyes, se ha hecho una auditoría a la ACIPA. Bueno, en realidad ya va todo, ya viene la tercera. Ya viene la tercera a la ACIPA para ver que está haciendo los procesos como se ha comprometido, y esto nos permite garantizar la seriedad de la empresa y garantizar hacia los usuarios que los certificados están siendo emitidos de la forma correcta, de acuerdo al estándar. ¿Qué más? Se le ha firmado el certificado de la ACIPA, que es el que permite a ellos generar los nuevos certificados. Y hemos tratado de hacer algo de promoción. Todos por nuestro lado, en realidad, la ACIP primero, bueno, la ATT primero y la ACIP, y cuando ya apareció la ANGIC, la ANGIC también, ¿no? Pero ya ahora ya estamos yendo al mismo compás. Las siguientes, por favor. En la etapa del 2016, que es cuando ya se le ha dado el certificado y se ha firmado el contrato con la ANGIC, ha empezado la etapa de evolución, se ha autorizado, ¿no?, que la entidad ya dé el servicio, que la ANGIC como entidad certificadora pública dé el servicio de certificación. Se han iniciado una serie de gestiones para que nuestro certificado como raíz tenga validez entre los exploradores y que se puedan firmar las páginas web, los TLS, y que en la pestañita de arriba no te salga el HTTPS con rojo, ¿no?, como una página no segura, sino para que nuestro certificado esté valido y salga como valido, como una fuente confiable. Eso se está haciendo, todavía está en proceso, es bien complicado. No es un tema técnico, más es un tema de coordinación y negociación, que nos ha tomado más de un año, ¿no? Pero esperemos que este año ya lleguemos a buen puerto, por lo menos con Microsoft, y después ya va a ser más fácil lo que viene. Hemos podido implementar la infraestructura para el respaldo. Estamos trabajando en configuración 1 más 1 para la energía certificadora raíz y se ha elaborado el estándar para el funcionamiento de la autoridad de sellado de equipo. O sea, ya podemos usar los dos servicios. La siguiente, por favor. Y en lo que es la etapa de perfección que, digamos, estamos empezando, bueno, que la hemos hecho este año, se ha hecho el... ¿Se está elaborando o se ha hecho el convenio con Inmetro? Ya, se firmó el convenio con Inmetro. Estamos esperando dar la autorización para la entidad certificadora, perdón, para la autoridad que ya está. Supongo que ya la van a sacar. Perdón, es que en este momento, en las condiciones dadas, la única que podría dar el servicio es la TIP. Porque si se ha... Si recuerdan unas láminas anteriores, les había comentado que una entidad certificadora es la única que puede brindar el servicio de timestamp, ¿no? Y hoy, así, no hay más. ¿Qué más? El reglamento para el registro para que lleguemos a todo el país. El reglamento de homologación de toques que ya está a salir. Eso con el propósito de que no vayan y compren el token en una esquina, vayan a la entidad certificadora y resulta que el token no sirve, ¿no? Entonces, va a haber un procedimiento de homologación para que los toques que se comercialicen no tengan problemas al momento de su uso. ¿Qué más? Mayor cantidad de sistemas en el sector público sí estamos pretendiendo, ¿no? Que es algo bien interesante. La AITIC está desarrollando sistemas que en algún instante todos ellos mismos deberían tener su base de confianza en lo que es la firma digital, ¿no? Queremos ver el uso obligatorio de certificados en la banca, certificados digitales aceptados por los proveedores y todo lo que les decía, acreditación de cumplimiento de estándares internacionales, lo que nos preguntaba la compañera de Cancillería, que sí se está trabajando, ¿no? Estos cursos que estamos haciendo nos interesa retomar, pero ya desde otro enfoque, ya no, ya la presentación que viene después es más orientada a cómo usar, ¿no? Y, bueno, hacer la ceremonia de creación del Ministerio de Respaldo y algo bien importante para nosotros es la modificación del Decreto Supremo en 1793 en lo que habla de firma digital, y mi perdón, certificación en firma digital, porque creemos que en este momento está un poco cerrado y nos está, en vez de beneficiarnos con el despliegue masivo de la firma, nos está limitando, ¿no? El tema banca, por ejemplo, ¿quién firma? Si es un firmado automático, ¿no? En el tema de cargo público, la rotación en el sector público es, pues, muy alta, ¿no? Hoy estoy firmando y mañana ya no estoy aquí, ¿no? O, como les decía, hoy estoy dando la charla para ustedes y mañana ya no voy a estar aquí, voy a estar al otro lado. Entonces, ese mi certificado de cargo público ya no le sirve a nadie. Entonces, temas de esos que se están modificando en la normativa para hacerla más eficiente y que sea más fácil el uso para todos. La siguiente, por favor. Ahorita creemos que hay problemas generales, ¿no? La contraloría del Estado con la mentalidad, primero, de todo papel, ¿no? O sea, tengo mis cuatro copias. Si no, mi problema, ¿qué es? Si no, no sirve mi proceso. Y si no, ya acepta, ya no hay cuatro copias, pero tienes que tener unos archivos por 20 años, ¿no? Entonces, hay que ver cómo vamos a encarar este tema, ¿no? El archivo digital es más difícil de mantener y más caro que un archivo de papel, ¿no? Pero, el tema de mi data nos va a solucionar, ¿no? Esos son problemas que mi compañera de la gente seguramente en algún instante nos va a contar cómo ver mi data y no sé qué. El poder judicial igual, ¿no? Porque la normativa existe, pero hay que modificar los procesos. Lo mismo con los procesos bancarios, las notarías, el código de comercio, los impuestos. Impuestos tiene una plataforma que está en firma digital. ¿Qué debería de ser? Comprase el certificado del LACC y listo. Y empezar a hacer todo con el certificado del LACC. Así de simple, me parece. Las 10, por favor. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer y el objetivo de ver los invitados? Sabemos que ya que venga gente del área de planificación, del área de sistemas y en general todo. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Todos nuestros procesos funcionan. Todos. Por institución. Lentos, muy rápidos. Todos funcionan. Lo que tenemos que hacer es volvernos digitales. Usar la firma para darles para darles la validez legal, la seguridad y luego volvernos a ejecutar pero ya en el entorno digital. Y con eso creemos que podemos despegar. ayudar mucho al tema de interoperabilidad y al tema de gobierno electrónico. El el pilar 3 de lo que es gobierno electrónico y es un pilar de forma transversal es firma digital y es lo que le da la seriedad, garantiza su confiabilidad, garantiza el no repudio y garantiza su seguridad. ¿No? Nos volveremos más digitales y vamos a ser más eficientes y usaremos la firma. Gracias.